Hola a todos, soy Dark Capitan de Woods y quiero mostraros en este vídeo el final del Kingdom vs. Kingdom. Ha acabado el domingo por la noche, el domingo a la 0-0 de 13 de lunes. Ha acabado el Kingdom vs. Kingdom, por lo menos lo que es los premios. Y aunque virtualmente se han sido ganadores, sí que ha habido un gran gasto en el reino. Voy a mostraros los premios que hemos tenido a ruinas y altares, como hubo guerra, hemos obtenido los minutos que hemos podido. Como veis, por puntos de honor he obtenido 312.000 puntos, por lo tanto he recibido todos los premios. Una vez que llegas a 200.000, recibes todo. Conseguí también los 50 millones de muertes. Y obtener la victoria definitiva de Luz y Oscuridad. Y obtener la victoria definitiva de Luz y Oscuridad en puntos de honor individuales. Había que tener el Ziggurat al final. El Ziggurat lo ha tenido RGA. Y bueno, luego ya premios de Alianza, premios de Reino. Los de Alianza, bueno, Guds no tuvo nunca el Ziggurat, por lo tanto esos premios no los hemos... Pero además al final del evento no lo hemos tenido, no lo ha tenido RGA. Y destruidos fortalezas pues tampoco, porque además no se llegan a destruir. Y los demás premios sí que los hemos tenido, quitándolos de las fortalezas. Muchos aceleradores, muchos recursos, pero sobre todo lo que más se busca son los aceleradores y las esculturas. Destruir círculos, eso lo hicimos también. Y destruir cuatro Yorones, eso lo hicimos en la última parte al oeste del mapa. Y como reino, pues haber tenido un Ziggurat, haber llegado a tenerlo. Y bueno, luego ya también por puntos de honor, ¿no? Tienes que llegar a un mínimo para obtener todos los premios. Los puntos de honor, como más se consiguen es con Bárbaros. Haciendo muchos Bárbaros, gastando AP ahí. Y las ruinas también, pero si hay pelea, pues se consiguen menos puntos. Como habéis visto, no llegué a los 800 o los altares. Entonces, lo que queda es hacer Bárbaros. Como veis, esculturas, pues aún las he recibido. Solo que en las finales, pues no. No lo recibí por el Ziggurat ni por destruir las fortalezas de cruzados. Que bueno, eso sí que lo tuvo RGA, pero no good. La victoria final ha sido 38-37. Y lo que quiero comentar, ya cada uno que valore. Que valore ese, bueno, el que estamos subiendo es un evento, ¿no? Un evento más. Como ya sabéis, de los vídeos que yo he ido subiendo, pues al principio RGA estuvo en el 140, ¿no? Pero no fue la última que quedó aislada, ¿vale? Que se sacó del Ziggurat, fue RGA. Por eso os lo comento primero. Nosotros en Goods estuvimos peleando en Ziggurat, o sea, en las tierras del rey. Pero nos echaron de esas tierras por cuatro reinos. Cuatro reinos que iban contra el 140. Nuestros aliados no se movieron, no pelearon realmente lo que tenían que pelear. Y nos echaron. Al reino estábamos 140 contra cuatro reinos. Resulta que cuando ya echaron primero a Goods, lógicamente, porque es más pequeña. Además, nuestros miembros, nuestros jugadores, se los había llevado RGA, los había llamado a que se fueran a incorporar allí. Y nos echaron. Nos echaron, tuvimos más pérdidas en ese sentido de tropas. Y creamos menos para defender banderas y meternos en Rallys. Y bueno, al final pues quedamos en Dinbroco. La zona super, la que está al norte de tierras del rey. Luego RGA la echaron también y estábamos, todo el reino, encerrado en Dinbroco. RGA descubrió que tenían muchos hospitales, mucha gente, hospitales llenos. Y aprovechó eso, esa ventaja, para atacar e intentar ganar terreno en tierras del rey. Lo consiguieron a base de mucho desgaste. Mucho desgaste que otros reinos no han tenido. Cuando han visto que iban a perder demasiadas tropas, pues se echaban para atrás, lógicamente. Esto también hay que decir que no es un reino de ballenas, ¿vale? Un reino de ballenas, yo hablo de ballenas cuando es jugadores de 5 grandes gastadores, ¿no? Los que meten mucho dinero al juego. Este reino no es así. De hecho, que haya de los gastadores del reino, con dos manos me sobran dedos. Entonces, bueno, aquí es un reino más de free to play. Y creo que el gasto excesivo de tropas castiga mucho a los miembros. En el caso de 140, pues han perdido 2, 3 millones de tropas. Se dice pronto. Eso es un año de entrenar. Es un año de entrenamiento. Eso es mucho. Hay gente que no llega ni a cargar una tropa de un tipo, de un solo tipo. O sea, por ejemplo, caballería. No llegan a cargar 200.000 tropas de caballería con su comandante el 60. Porque no tienen ni eso. Entonces, bueno. No sé si por el premio final, que realmente, pues habéis visto lo que era, de figura, merecía la pena. No lo sé hasta qué punto. Y a cada uno, eso ya, pues, lo valora. Si por ganar vale todo. O hay más eventos en el juego. Como es el Arca de Osiris, la Liga de Osiris. En la que se necesitan tropas. Y lógicamente, si no cargas ni una tropa, no vas a poder jugar la Liga de Osiris. Y, bueno, en el Arca. No vas a poder jugar bien. Entonces, bueno. Mostraros que RGA quedó el primero. Woods quedó el décimo. Por tanto, nos llevamos cinco esculturas. RGA, 20. El premio que se ha llevado a RGA ha sido 17 esculturas, no, 15 esculturas más que los de Woods. Tampoco ha sido mucho más. Creo que 16 esculturas, cualquier evento lo consigues. En el Carbac mismo, en el nivel de infierno. Que además hay esta semana. Se consigue, pues, 13. 13 en el último nivel, en el nivel de infierno. Bueno, entonces, no es algo que sorprenda tanto el ganar 15 esculturas más. ¿Vale? La diferencia no es grande. El gasto de tropas creo que ha sido... Ha sido excesivo. Creo que ha sido excesivo. Esa es mi opinión. Pero, bueno, ya cada uno puede valorar si merece la pena por los premios. O por la gloria de decir, bueno, hemos ganado un kingdom versus kingdom. Bueno, no sale en ningún lado. No es lo mismo. No es como la Liga de Osiris que está televisada. Que la Liga de Osiris realmente es un evento emocionante y tal. Bueno, para gastadores, para ballenas como momento. Ballenas, gente que paga mucho. Por eso, pues, 2 o 3 millones es algo que dices, bueno, ya recuperarás. Es bajada, pero ya recuperarás. Y más cuando tienes 100 y pico millones, 120 y tal, te quedas en 90, te quedas en 80. Sigues teniendo muchas tropas. Pero cuando tienes 50, si te quedas en 35, eso sí duele. Eso sí duele y repercute a todo el juego. Nosotros ahora tenemos miembros en Guth que no cargan, lo que digo, una tropa entera de un tipo. Gente que va a llegar al arca y que desde que sacan su primera tropa y se la matan, ya tiene que sanar. Bueno, cada uno se lo ve de su manera. Puede ser que para algunos ha merecido la pena todo el gasto y para otros no. Bueno, yo pienso que el juego tiene más cosas, tiene más eventos, tiene más, como ya digo, para mí el principal es la Liga de Osiris. La Liga de Osiris creo que son los eventos más emocionantes en los que es difícil competir, que hace falta T5, que hace falta gente grande y que hace falta muchas tropas. Y que en la Liga de Osiris se ha ganado muchos premios, es divertido, ¿vale? Es divertido pelear, es divertido luchar con tu alianza, con tus amigos, estar en Discord, se traes unas risas, correcto. Pero hay que también saber medir el gasto de tropas y la repercusión que va a tener en tu juego. Desde luego, como comentó, un reino free to play, perder 2-3 millones de tropas como se han perdido en cada jugador es una paliza. Es una paliza porque ahora es un año que van a estar haciendo tropas, tienen que hacer muchas tropas para recuperar y que en 3 meses, bueno, en 2 meses, habrá otro kingdom versus kingdom con que van a pelear. No habrá tropas, no se pueden hacer, estamos hablando de reino free to play, no estamos hablando de grandes gastadores, por lo tanto, no se van a poder hacer esas tropas en 2 meses, no se va a poder luchar igual. Creo que habría que haber medido en ese gasto de tropas, también hacer las cosas mejor, creo que las estrategias de ataque por parte de la región no fueron las mejores. Bueno, de hecho no hubo estrategias, simplemente fueron a pelear y ya está. Creo que tenían que haber preparado un plan con todo el reino, no solo ellos, sino con todo el reino, y haber preparado una estrategia de ataque realmente y con estructuración. Decir, bueno, a ver, estos tienen tales comandantes para defender, estos para atacar, no poner a cualquiera en bandera, porque sea T5 o no poner a Richard en banderas para no perder tropas. Son decisiones que, bueno, nos habrían afectado en positivo, además, porque no se han hecho. Bueno, creo que todo se aprende, esta ha sido una más, se ha ganado, pero lo que digo, el gasto ha sido masivo y ahora pues habrá que entrenar tropas. Como ya os digo, es un reino free to play, así que aquí están las cosas más igualadas, en el sentido, ¿no? Todos los jugadores que tenemos, como son good, pues eso, hay gente que paga un poco y tal, pero muy poco. Eso es, eso no es un gasto excesivo, es un mínimo, ¿no? Es un mínimo, un regalito que te haces, o un paquete de gemas, o cosas así, bueno. Eso creo que es algo normal, pero no es un reino gastador de meter mucho dinero al juego. Y en este caso, se nota. Se nota porque, bueno, los jugadores, ya veis, sí que hay jugadores grandes, pero no es un reino como para desgastarse, desgastarse tanto. Otros reinos, pues como el 48, cuando vio que perdían, pues eso, 200, 300 mil tropas, algunos llegaron a medio millón y tal, se echaron para atrás. Echaron para atrás y dijeron, no, no vamos a pelear, no vamos a tener este desgaste porque hay más cosas. En nuestros aliados, como no pelearon de entrada, pues claro, todo el peso lo tenía 140, era un reino contra cuatro. Se veía que eso lo gasto iba a ser enorme, que lo ha sido. Y ahora, pues habrá que recuperar y habrá que ver qué se puede hacer con las arcas y con la vida. Desde luego, tenemos muchos jugadores que han perdido muchas tropas y, aunque siendo T5, pues tendrán que reponer, tendrán que reponer, tendrán que mejorar y a ver cómo se puede competir para las siguientes aliados que haya. Para el próximo Kingdom vs Kingdom, espero que haya una estrategia más elaborada, o por lo menos que esté mínimamente elaborada, y que se pelee con los aliados. Creo que hay que elegir mejor los aliados, que en este caso no se eligieron bien, se eligieron aliados que no pelearon. Al final, le entraron segurad, no sé por qué se les permitió, porque realmente no tenían que haber entrado, ya que su participación al principio fue nula. No entraron en combate, no pasaron de sus pasos de nivel y dejaron a 140 contra cuatro reinos. El gasto hoy, como ya digo, fue masivo y, bueno, aunque se ha ganado, creo que la victoria es dura. Es una victoria cara. Puede haber sido bastante más económica, sobre todo en tropas, y haber permitido continuar con el juego mucho mejor. Ahora ya, pues, ya no hay nivel, ya no hay nodos de ningún tipo, de ningún nivel. Ya, pues, como veis, se está cerrando el Kingdom vs Kingdom, pero quería mostraros antes, antes de acabar, pues quería mostraros los premios, los mapas, eso. Dan buenos premios al final, pero creo que con los premios individuales ya te llevas la mayor parte de los premios. No hace falta un desgaste excesis o un ciburante. Entonces, bueno, esto ha sido el Kingdom vs Kingdom, así que, como ya digo, pues se ha ganado, se ha logrado una victoria que mucha gente, pues, ansiaba, ansiaba más que jugar la liga dosis, o que ganar en esa competición, y preferían el Kingdom vs Kingdom, pues, bueno, ahí está. Hay gente que prefiere ir a la liga y que quiere competir en, pues eso, en esta especie de Champions, ¿no?, que hay, que hay montada en la liga dosis. Ahora ya, pues, tocará volverse al tal reino, porque no hay nodos, no hay bárbaros, si no hay nada, en unas horas cierra, pero bueno, va a dejar la tropa allí, que está cogiendo créditos de la bandera, y ahora, pues, empezaremos a comprarnos todos para el reino 140. Los que quieren ir a Guths están evitados, ahí estamos formando una alianza con mucho hispano, la verdad es que es bastante fuerte la alianza. Buena estrategia en el arca de Osiris, la liga sí que queremos llegar a optar, estamos teniendo cada vez más T5, tenemos ya muchos T5, que por eso también el emparejamiento en el arca de Osiris cada vez es más complicado, y bueno, estáis invitados a venir quien quiera. Para el próximo Kingdom vs Kingdom, lo que digo, espero que estemos todos mejor preparados, una estrategia más elaborada, y que haya, pues, gente en Guths con más actividad de la que ha habido en esta, ya que sí que nos ha faltado actividad, también es verdad que eso, como he comentado, se nos fueron jugadores a RGA, por lo tanto, en Guths se nos quedó un poco coja la alianza, en algunos aspectos, en guerra y en pasos de nivel, y bueno, en ese sentido sí que tiene que estar la gente en Guths, tiene que estar la gente apoyando su alianza, y que no se vayan a regiar por lo que llamen, ya que atacar con dos alianzas es mucho mejor, no es lo mismo hacer dos rallies que hacer uno, entonces, si hay que hacer banderas, es mejor hacer con dos, ¿no? Se reduce el gasto, y se hace mucho más daño, hay que intentar fomentar eso, el utilizar dos alianzas, y no solo una muy grande. Así que, bueno, este ha sido el resumen, cada uno tendrá su opinión, cada uno lo verá de una manera, supongo, pero bueno, el primero ha sido, sí que ha sido divertido, pero ha sido una victoria cara, ahora hay que recuperarse, y reponerse de este gasto, y nos vemos en los siguientes vídeos.